¡Hola muchachos! ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro en la Universidad Nacional de Ingeniería y voy a hacer un tour por este lugar. La verdad me voy a divertir mucho porque yo no conozco este lugar. Es la primera vez que voy, pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible y ojalá que ustedes también se diviertan y la pasen chévere y conozcan más del mundo de las universidades. Así que, sin más, comencemos con este tour, queridos amiguitos. Ahora muchachos, lo primero que he visto y me ha llamado la atención es el rostro de Francisco Bolognesi. Está bien la Uni exaltando a nuestros héroes, muy elegante rostro y aquí un selfie. Y con Francisco Bolognesi. Vamos a seguir explorando para ver qué otras cosas encontramos aquí en la Uni, queridos amiguitos. Ahora podemos ver esto de aquí, que es una breve historia de la Uni, ¿no? Para que sepan en qué año se fundó, en qué gobierno se fundó y ¡pum! Ahí está, bien elegante. Ahora muchachos, voy a entrar a un baño de la Uni para ver cómo es, para ver si está bien higiénico o está bien lleno, pero de otra cosa. Vamos a ver si hay agua. Tan, 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 tan. Ah, sí, sí hay agua. Con respecto al agua está bien. Uy, puta, alguien se está cagando acá, puta madre. O qué, qué miércoles. Ahora muchachos, de algo que me he dado cuenta es lo siguiente. Este water de acá, ¡pum! Está con la tapa abajo. Este water de acá también está con la tapa abajo. Este water de acá también está con la tapa abajo. ¿Y saben por qué es eso? Porque si ustedes abren eso, ¡pum! Hay una sorpresa. ¿Y por qué pasa eso, muchachos? Porque lamentablemente no hay agua, no hay agua, no hay nada de agua. Y bueno, pues es algo muy sorprendente para muchos que están en una universidad particular seguramente, pero para los que estamos en Universidad Nacional esto ya es algo muy común y algo muy normal, amiguitos. Ahora muchachos, vamos a comenzar nuestro tour con la comisaría. A esto de acá le dicen la comisaría, ¿por qué? ¿Porque hay presos? No, le dicen la comisaría porque parece una comisaría, pero esto de aquí es la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica. Vamos a ver qué hay dentro y comencemos, amiguitos. Ahora muchachos, me estoy metiendo a la comisaría y está bien elegante la comisaría. Aquí pueden ver un retrato grande que dice Historia del Petróleo y aquí hay como una maqueta. Parece que son soldados jugando a la guerra, pero es algo que tiene que ver con la facultad, no sé qué será. Pero está muy bonito. Y vamos a ver qué más hay. Aquí también hay otro retrato grande, elegante. Y aquí también hay esto de aquí, que no sé qué es, pero dice Central Hidroeléctrica. Y aquí hay estas cositas bien grandes, como me gustan. Y está muy bonito, ¿no? Vamos a seguir explorando. Y aquí en el segundo piso también hay maquetas. Esto es de una granja. Esto también es de una granja más grande. Y aquí está todo eso que pueden ver arriba. Son la promoción de egresados. En esta facultad egresan pocos, pero felicitaciones a todos los egresados. Mis respetos, de verdad. Y ¡pum! Un tacho de basura que dice residuos. Esto que está aquí atrás, queridos amiguitos, no es la tolva de un camión, aunque parece. Si no sabes qué es la tolva de un camión, aquí te paso imágenes. Esto que está aquí atrás es la biblioteca de la Uni. Está muy bonito, pero ya sabemos en qué se han inspirado los arquitectos. Se han inspirado en los camiones para construir esto de aquí. No puedo entrar porque no tengo el carnet. Ya quisiera, pero bueno, a seguir nomás con lo que se puede. Ahora muchachos, después de haber hecho algunos tours, toca jamear. Vamos a ver qué podemos comprar. Más importante que el menú es el precio. Vamos a ver qué es lo más barato. Ahora muchachos, estoy en un restaurante de la Uni y por 8 lucas me han dado esto de acá. Esto de aquí, ojalá que no se me caiga porque si no, no tengo que comer. Esto de aquí también, que no sé lo que es, pero viene con eso. Y un agua. Así que vamos a probar qué tal es, porque 8 lucas es todo mi presupuesto para comer y si está mal, pues tendré que llorar. Así que nos vemos. Bueno muchachos, la verdad sí ha estado rico. Y esto no es como Gastón Acurio que prueba algo, dice que está rico y de ahí lo vomita. La mejor forma de decir que está rico algo es cuando te lo comes completo. Y yo sí me lo he comido completo. Esto de aquí y esto de aquí. Y sí, sí ha estado rico y lo mejor no ha sido en sí la comida. Lo mejor ha sido el precio. Y me ha matado realmente el hambre. Así que para la otra, si quieren que coma algo más caro, donen en los directos de muchachos. Y miren esto muchachos, miren este paisaje. Es un paisaje bien hermoso, si o no. De acá tú puedes ver los cerros. Si desde la UNSA tú puedes ver el Misti, desde la Uni tú puedes ver estos cerros. La Uni no tiene nada que envidiar a la UNSA. Porque aunque tú no lo creas, ver estos cerros relaja mucho. No sé qué tienen, pero relajan. Quizás estén embrujados, no lo sé. Pero te relaja bastante. Y es una zona bien tranquila. Porque aquí atrás hay un parquecito para sentarse y para observar los cerros. Y muchachos, si San Marcos tiene su huaca, la Uni también tiene su huaca. Miren, por aquí se puede subir. A ver, vamos a ver qué hay amiguitos. Y ahora muchachos, al fin llegué al último punto. Y es bacán, porque tú puedes ver gran parte de la Uni. La vista de acá es elegante. Es impresionante. Mira todo lo que se puede ver. ¡Pum! Y aparte que aquí sí corre airecito y eso te relaja, mano. Mira, pucha, qué elegante, mano. Y mira, aún hay más cerro arriba, pe. Pero ya subir ahí ya da miedo, pe, mano. Así que me quedo acá nomás. Ahora muchachos, he llegado al Instituto de Soldadura de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Y adentro, ¿qué están haciendo? Están soldando. Voy a entrar también. Hay una cancha para jugar fútbol. Así que si piensas que los alumnos de la Uni no tienen vida social, pues estás equivocado, amiguito. Están jugando fútbol aquí. Y ahora falta que yo pregunte a uno de ellos y son alumnos de la pre-Uni. Puta, ahí se me friegan. Pero no creo. Ahí están los alumnos de la Uni jugando fútbol. Así que también te puedes divertir si ingresas a esta universidad. El problema sería que no tengas amigos con quién jugar. Ahí si estás fregado. Pero bueno, a buscar amigos, amigos. Ahora en este parquecito donde está Jesucristo, ustedes pueden ver muchas sillas, ¿sí o no? Pum. Y en esas sillas normalmente vienen los de la pre-Uni a estudiar. Es un sitio muy elegante porque hay para sentarse y no para sentarse en el suelo, sino para sentarse en las sillas. Así se ve el estadio desde fuera. Y acá pueden ver el comedor de la Uni, ¿no? Pum. Ahí está. Flash. Está vacío porque hoy es sábado. No es porque la gente no tiene hambre, sino hoy es sábado y pam. Está vacío. Ahora muchachos, como pueden ver, estoy en el estadio de la Uni. Y el estadio de la Uni tiene una vista bien elegante. Y los que están jugando ahí, no sé si se ve, son los alumnos de la Academia Cantolao. Están entrenando. No sé si los alumnos de la Uni pueden jugar aquí, pero bueno. Al seguir disfrutando el partido o el entrenamiento. Y aquí podemos ver algo bien elegante en la Uni. El Coliseo. Esto de aquí tiene su historia. Porque cuando vino gente de provincia a protestar, estuvo durmiendo aquí dentro. Y dentro de este coliseo se practican muchos deportes. Y al costado de este coliseo pueden ver lo siguiente. Esto de aquí es un parque. Y en este parque hay muchas parejas. Así que le voy a llamar el parque del amor. Muchachos, a la firme fue un error hacer un tour por la Uni sin conocer la Uni. ¿Saben por qué? Porque literalmente no conocía nada. Y el que les iba a enseñar cómo es la Uni, está perdido en la Uni. Yo les iba a ayudar a ustedes para que cuando vayan a la Uni no se pierdan. Y al final yo estoy perdido. Y ahora quiero irme a mi casa, pero no sé por dónde es la salida. Llevo caminando 20 minutos sin rumbo buscando la salida. Y bueno, sé que tarde o temprano lo voy a encontrar. Y para la próxima voy a venir con alguien que sea de la Uni para que me oriente y para hacer el video. Pero igual voy a subir el video. Así que les dedico un Jig. Y puta madre, estoy afónico. Pero bueno, igual les dedico un Jig.